Bienvenido al resumen informativo de Catamarca es noticia online. Los siguientes son los títulos más importantes del día. Aumentan los ocupas y la demanda habitacional. Los casos de usurpación van en aumento y desde el hábitat aseguran que esto se debe al desfinanciamiento de programas federales porque la Nación dejó de mandar fondos para la vivienda y se dejó de construir casas, lo que hizo crecer abruptamente la demanda habitacional sumada a esto al crecimiento poblacional. Si bien reconocieron que hay mucha gente necesitada de viviendas y pocas soluciones, insisten en que la entrega se resintió por el retraso de fondos y que hay un programa de autoconstrucción en el que se subsidia el terreno y los materiales, pero la gente, dicen, no quiere trabajar. Manifestación y protesta en la Asamblea Legislativa. La Coordinadora Interprovincial por los Terrenos de los Bienes Comunes está organizando una movilización de protesta de manera simultánea a la Asamblea Legislativa que se hará mañana en el Cine Teatro Catamarca. En la protesta denunciarán los nuevos emprendimientos mineros que se quieren instalar en la provincia y la devastación del ambiente. Se sumarán agrupaciones de izquierda y de otras ideologías políticas. Se reunieron productores y funcionarios. Pequeños productores de Concepción se reunieron en aquella localidad de Capayán con funcionarios provinciales para plantearles las distintas problemáticas del sector. Hubo un compromiso oficial de asistir a los que más necesitan y evaluar caso por caso la situación en particular de los nogaleros de la zona. Los productores calificaron a la reunión como muy positiva y aseguraron que seguirán trabajando para conformar la Asociación de Productores Ganaderos y Agricultores.